¿Está pensando en emprender un negocio o qué es lo que se puede? ¿Quiere un trabajo que le permita manejar su tiempo? Tranquilo, no se trata de un multinivel, estamos hablando de teletrabajo y las facilidades que se tienen hoy con la era digital, por eso nuestro ahorre que sí se puede está dedicado a este tema. Nosotros dividimos algo que es lo analógico o análogo, lo decimos que es los medios tradicionales como era radio, prensa, televisión que todos conocíamos y ahora una nueva era que es la era digital. Ahora vemos que ya la gente ve menos televisión, ve más sus dispositivos móviles y quiere ver a la hora que sea lo que quiere ver. Cada uno a través de estos dispositivos móviles se están compitiendo en una gran herramienta, porque nosotros a través de esta parte editamos fotografías, hacemos los videos, hacemos los videos, los editamos aquí mismo, tenemos unas colas gráficas no tan sofisticadas como los de los medios y desde aquí se va mandando. Siga estos consejos y ahorre que sí se puede. Siga estos consejos y ahorre que sí se puede.